Yo pretendo, en su caso, ser el candidato de los españoles que, con independencia de cuál haya sido su voto, quieran estabilidad, moderación, acuerdos y constitución. Y por ello puedo adelantar y finalizar así que mi propuesta, en el caso de producirse la designación, tendría como pilares básicos, primero, la defensa de la Constitución, segundo, el impulso del Estado autonómico, tercero, la preservación de poderes y cuarto, el respeto escrupuloso a las sentencias judiciales y a los procedimientos judiciales.